Bienvenidos este jueves a la sección de videoenálisis técnico y vamos a ver el movimiento que hizo ayer el petróleo que fue bastante interesante sobre todo a raíz de las palabras de Donald Trump por la tarde. Lo que tenemos aquí es el gráfico del futuro continuo del barril tipo Bren de muy largo plazo, desde 2009 y si ya nos fijamos a los últimos 2-3 años, lo que se observa sobre todo es una clara zona de resistencia en los máximos del pasado mes de septiembre, que es la zona de los 72 dólares. Aquí es donde, digamos, está la zona de control por arriba, la zona de resistencia a batir y lo que vimos en la sesión de este miércoles es como el precio a primera hora durante la sesión exótica el precio se acercaba mucho a esta zona de control, la zona de los 72, y poco a poco se desinflaba, perdía posiciones, acelerándose las caídas justo a partir de las 5 y media de la tarde que es cuando Donald Trump empezó a hablar y de alguna manera, digamos que la prima de riesgo de una potencial guerra, conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos, desapareció. De tal forma que el petróleo perdió todo lo ganado y más, dibujándonos una envolvente bajista. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el corto plazo, lo normal es que el precio siga perdiendo posiciones y se dirija, por qué no, hacia la zona de los 63 dólares aproximadamente, que es por donde tenemos la directriz alcista de muy corto plazo. En cualquier caso, lo realmente importante de este gráfico es la zona de resistencia que nos ha confirmado en el nivel de los 72 dólares. Es decir, toda potencial ruptura de este nivel en velas semanales en las próximas semanas, no tiene que ser ni mucho menos en el corto plazo, sí que nos confirmarían una gran figura de vuelta en doble suelo que muy probablemente llevaría al crudo hacia la zona de los 86-87 dólares que son los máximos de octubre de 2018 y origen del último gran movimiento bajista. Por abajo, por el lado de los soportes, aparte de la zona de los 63 dólares, tenemos sobre todo el nivel de los 56. Es decir, mientras no perfora la zona de 56, no tendremos realmente ninguna señal de debilidad importante en el oro negro. Eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.